Buenas, buenas. Buenas, señor pastelero. Oye, ¿qué me has dicho? ¿Qué? ¿Acaso no trabajas en una pastelería? Bueno, sí, pero déjalo enseñar nomás. Pero tampoco te ofendas, Pelio. ¿Qué quieres? Ah, necesito una torta grande. Ah. Y que le pongas esta foto, pero es la foto de mi tía. A ver. Ah, qué buena está tu tía. Pelio. Mira, comparito, este modelo. Ah, mira, si hacemos muchas tortas con esa foto. Fácil, vendemos todas. ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? Un par de payasos. ¿Vamos con esa chambeón o me voy a trapar a la garganta? Está bien, compadrito, está bien. Hermano, calme de cara. Ven para acá. La torta te va a quedar buenaza. De sabor, digo. Chistoso, chistoso. Oye, ¿y cuánto te vas a demorar? Una horita. ¿Una hora? Pero, hermanito, es que acá va a hacer falta cualquier cantidad de masa. ¿Qué? ¿No quieres la torta grande? Sí, sí, sí. Grande, grandota. Pero ya pegué una vez, pegué una vez. No hagas hora tampoco, pegué. A prepararla. Vamos a ganar. Sí, a prepararla, rápido, nomás. ¿Cómo sigue? Tú la traes. Voy a reventar, vas a ver. Pero vamos a buscar la mejor posición. Colócate ahí, hermano. Ahí. Ya, pero levanta. Esta torta está riquísima, ¿no? Me dan ganas de darle un mordisco. ¿Qué pasa, hermano? ¿Qué pasa? Ya, respeta. ¡Ya, ya, ya! Ya, 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 ya. Lo que pasa es que está bien rica la... ¿Qué, qué, qué? Está rica la torta de tu tía. Ah, ya, ya. Chistoso, chistoso. A ver, pa' chequear. Chequea, compadre. Está buenazo. La torta. Sí, sí. No, está bonita, está bonita. Bien, ah. A ver, la envuelve rapidito, por favor, porque estoy apurado, ¿ya? Torta a la Té. La pastelería se llenaría de billetes sacando tortas con esta mamacita. Envuelve la nomás sobre pavo. Irreal todavía. Seguro que nadie ha invitado a mi Fernandita al cumpleaños de la tía Té. ¡Qué falta de consideración! A las chicas les gusta que les pasen la voz con anticipación para que se maquillen, se pongan más bonitas, se pongan sus cositas. Aunque mi Fernanda no necesita esas cosas. Ella es preciosa. Ponga lo que se ponga, haga lo que se haga. No quiero fregarte el día, amiga, pero tu peor pesadilla viene hacia aquí. Ay, no, vámonos. ¡Fernanda! ¡Fernanda, Fernanda! ¡Chicas, chicas! Hola, chicas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué planes para hoy? ¿A ti qué te importa? Yo sabía que no tenían planes. Sí, sí, sí. Pero no se preocupen porque ya tienen. Hoy es el cumpleaños y mi tía Tére iba... ¿Estás interesada en escuchar lo que quiere decir este atorrante? No. ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Esperen, esperen, chicas, chicas! Yo les prometo que se van a divertir. Es más, he creado un nuevo pasito de baile. Cógeme el queque, Fernanda, por favor. Te voy a mostrar el pasito. Sí. Se llama la avestruz. Mira, la avestruz cumpleañera. Alucina. ¡Param, pam, pam, pam! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos a ti! ¡Cumpleaños feliz! ¿Esto es una torta? Sí. ¡Te deseamos a ti! ¡Es la torta de mi tía Tére! Mira, hay más, la han hecho con su carita y todo bien bacán. Le llevé una foto al pastelero y la hizo ahí bien chévere. Sí, igualita su carita. ¡Cumpleaños feliz! ¡Esto se pone bueno! ¡Ups! ¡Se me cayó la torta! ¡Ay, qué penita! Mira, la verdad te ayudaríamos a recogerla, pero estamos bien ocupaditas. Chauzita, que se divierta. ¿No crees que se te pasó la mano, Fer? ¡Ay, mía! Ese tipo me tiene harta. ¡Harta! No sé. No, 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 no creo que... que lo haya hecho a propósito. O sí. No, no, no lo creo, porque mi Fernanda sería incapaz de hacer esas cosas. Claro, sí. Ay, la tortita, ¿y ahora qué hago con la tortita? ¿Y si lo hizo a propósito? Ay, a mí mejor dejo de pensar esas cosas. Diosito, Diosito, por favor, que no le haya pasado nada a la tortita. Que no le haya pasado nada a la tortita, por favor, te lo suplico. Que no le haya pasado nada a la tortita, Diosito, por favor, te lo pido. Que no le haya pasado nada a la tortita. Salgo corriendo así.